hola qué tal gente bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo en esto que es tu canal de michael blog así es el blog de michael bueno esta vez les voy a venir con un tema muy interesante el cual mucha gente no sabe de esto el tema de hoy es el siguiente así es nada más y nada menos que los suscriptores o para qué sirve suscribirte a un canal más que todo te voy a explicar para qué sirve tu suscripción a un canal o de qué sirve o cuál es el beneficio para el suscriptor y cosas por el estilo bueno suscriptor suscribirte un botón en todos los vídeos hay un botón que dice sus caen o suscribirte el suscribirte a un canal es no te van a cobrar no quiere decir que te van a cobrar vas tener que pagar una mensualidad va a tener que pagar algo por el estilo para nada no tienes que pagar absolutamente un peso nada nada lo que es nada es gratis suscribirte tú dirás pero para qué me sirve suscribirme a un canal para qué te sirve suscribirte a un canal aquí te lo explico número uno suscribirte a un canal te sirve para que estés al tanto del contenido que va sacando ese youtuber que vas a seguir número 2 suscribirse también le informa al youtuber que a ti te está gustando vaya lo que él está subiendo que hay gente que está siguiendo lo que hace y no lo está haciendo de oquis no de embalte es el número 2 la opción o la razón número 2 la razón número 3 al youtuber le sirve tu suscripción para crecer una plataforma de youtube ya que es una plataforma demasiado grande donde hay miles y miles de vídeos esto lo ayuda a posicionarse mejor en el mundo o en la red youtube para eso sirve tu suscripción este la razón número 4 razón número 4 por la cual o para qué sirve suscribirse a un canal es que una vez que tú ya estás suscrito a ese canal tú ya formas parte vaya a decirlo una familia una comunidad de gente que está suscrita a ese vídeo la razón número 5 la razón número 5 es para que no te pierdas nada nada de lo que está haciendo este youtuber para que en cuanto él suba el vídeo en cuanto ya esté listo esté disponible aquí te va a llegar una notificación que te va a decir curanito de tal ha subido un nuevo vídeo así es para razón número 6 la razón número 6 para qué te sirve que te suscribas a un canal o para qué le sirve al dueño del canal tu suscripción última última razón que yo conozco o la que me sé más que todo es una vez que estás suscrito a un canal a ti también te puede servir por ejemplo si tú tienes un canal de youtube y tú te suscribas al canal de él y estás comentando demasiado y cosas así por el estilo y te sirve también te atraer público así es tu gente público vaya de este youtuber que te suscribiste a su canal la gente puede dar clip en tu comentario y puede pasar a tu canal y ver tus vídeos también te sirve para ganar visitas para ganar suscriptores también a ti como youtuber pequeño también pues lógicamente todos sabemos que al suscribirte a un canal te sirve para poder comentar en la función principal ya que sin eso pues no puedes comentar ninguno de los vídeos de este youtube era el que está siguiendo lo que conviertes en un seguidor de ellos sí los beneficios para un youtube de todo esto bueno todo esto es lo que consigue más que todo es hacerse un poquito más viral en youtube para que la gente lo pueda encontrar mejor olvides en los vídeos también dejar un comentario dejar un like para qué sirve la hay mucha gente se pregunta eso pagan por qué pagan por visitas por likes por suscriptores ni te pagan por suscriptores ni te pagan por likes te pagan por visitas cada mil visitas que llegan a otros vídeos en la parte de méxico bueno en el país de méxico se les da creo que al youtuber mexicano alrededor de 40 centavos de dólar o más bien un cuarto de dólar es lo que viene ganando el youtuber mexicano en eeuu me parece que les pagan dos dólares en otros países hasta dos dólares y medio o un dólar méxico somos el país vaya a decir lo más atrasado que puede haber en paga por nuestro contenido por nuestros vídeos vaya a decirlo entonces es por eso por lo que les pagan no es para eso sirve suscribirte a los canales debes tú como gente o como público puedes apoyar al youtuber con tu suscripción ya que esto es un trabajo mira este vídeo se mira muy sencillo vaya a decir puso la cámara puso un micrófono puso un fondo está sentado puso unas luces y ya está hablando pero no simplemente es eso la joda la joda viene cuando tengo que editar el vídeo bueno tengo que ser un rato llena computadora por muy pequeño que sea el vídeo claro si los editas porque puedes no editarlo y subirlo tal para para cual no pero sería una reverenda cosa horrible sería la verdad entonces ese tiempo que me toma a mí editar es bastante un vídeo así sencillo como éste me tomo de una a dos horas editar este vídeo aparte pues tengo que comprar todas mis cosas las luces todo esto no entonces es mucho trabajo chavos es mucho trabajo apoyen al youtuber que siguen suscribiéndose compartiendo sus vídeos una de las cosas también que mucha gente no sabes para qué sirve los comentarios para qué sirve compartir un vídeo los comentarios te sirven para poderte ponerte en comunicación con tu youtuber así es tu youtuber favorito para hacerle saber que te guste que no te gusta además de que puedes convivir con los demás suscriptores una pregunta y puede dar la que responderte fomentar y cosas por el estilo entonces haces una amistad vaya a decirlo para qué sirve compartir un vídeo un vídeo beneficia el youtuber y te beneficia a ti youtube lo beneficia en que le estás atrayendo más público en que estás atrayendo más gente que mide sus vídeos y te sirve para compartir algo tener algún común con algún amigo tuyo algún este compañero de cole vaya a decirlo de trabajo no también es para eso siempre compartir un vídeo si hay otras cosas dices oye pero para qué sirve este dar mi like o dislike como les bien las dije por dar likes no cobran no nos pagan a nosotros no cobramos por eso se puede decir un like es para hacer informar o para informarle al youtuber que acaba de hacer el vídeo si le gustó tu contenido si no te gusta entre más likes quiere decir que les ha gustado más gente entre menos likes quiere decir que no le ha gustado entonces esto valoriza su trabajo si está bien o está mal hecho entonces mismo que debes de hacer tú al ver un vídeo yo pienso que un like si lo puedes hacer no pierdes nada y es totalmente gratis ni te quitan nada y no te pones nada con esto verdad esas son algunas de las dudas que tiene el suscribirte bueno dudas que alguna gente yo he visto que tiene acerca de esto de suscribirte a un canal o sea los beneficios los pros y los contras de suscribirte a un canal y las cosas que se hace dentro de un vídeo también no espero haber resuelto vaya a decirlo tus cómo decirlo tus preguntas acerca de esto haber bueno resuelto tus dudas acerca de para qué sirve suscribirte por qué debes suscribirte a un canal y lo no para qué sirven también los comentarios también la descripción de un vídeo siempre tienes que ver la descripción de un vídeo por qué porque antes de comenzar a ver el vídeo debes de ver la descripción ahí normalmente la gente explica de qué se trata el vídeo que vas a ver además de que ahí dejan sus redes sociales links de otros canales o para que haya gente que se conecta desde un teléfono celular desde un android vaya a decirlo o un ios bueno normalmente o a veces existe un error que no te deja suscribirte a los canales entonces toda la gente incluso yo creo que también lo dejo si mucha gente muchos youtubers lo que hacemos es poner en la descripción del vídeo link el canal para que le piques ahí y te puedas suscribir o también dejamos de un vídeo anterior cosas por el estilo o vídeos que recomendamos canales que recomendamos y cosas así entonces deberías de checar la descripción de cada vídeo también eso sería muy útil también para el youtuber que apoya esto no es fácil chavos esto es muy complicado el ser youtuber es un trabajo muy duro un trabajo una responsabilidad que requiere estar constantemente para poder este ofrecer mejores cosas a nuestro espero que este vídeo te haya gustado haber resolvido muchas de tus lo dije preguntas dudas en este vídeo si ha sido así por favor dale like comparte suscríbete recuerda comentarme de que te gustaría que hablar en un próximo vídeo coméntame un tema así todos vayanse a comentar hacia la caja de comentarios y coménteme oye michael o blog porque michael blog puede decirme michael o puede decirme blog como gustes haz un vídeo de este tema haz un vídeo de este tema y si no lo he hablado lo estudio y hago un vídeo de eso dedicado pues a la persona que lo comentó claro el comentario que tenga más likes pues es el tema que debe hacer espero que este vídeo te haya gustado espero que de haberte sacado tus dudas si puedes decir por favor dale a la manita arriba comparte el vídeo con tus amigos y suscríbete nos vemos chau